Dicha organización es liderada por Armando López. Asegura que hay indicios de una ola de despidos masivos. Detalló además que las medidas incluyen a personal del CAM y administrativos. Pero lo que no sabíamos, que venía otro peor, porque nosotros teníamos expectativas buenas de que venía un alcalde con otras ideas. Porque el discurso del 1 de mayo de Mario Gran fue bonito, fue esperanzador. Pero dos días después está despidiendo al trabajador y sin causa alguna. Bueno, a nivel de CAM, a nivel de CAM, son 155 agentes los que están en esta situación de zozobra porque los quieren despedir. Le están pidiendo la renuncia. Por su parte, el analista político Ronald Umaña sostuvo que esas medidas afectan a muchas personas. Despedir mil gentes de una sola vez, eso no es normal. Cuando el funcionario llega, cambia a los puestos de confianza, o sea, los que están alrededor de él. Pero no van a ir a cambiar a la ordenanza, no van a ir a cambiar mil personas. Eso está fuera de todo y sobre todo, fuera del humanismo. Por su parte, Armando López asegura que incluso han pedido la mediación de la Iglesia Católica y que de continuar la municipalidad con estas medidas, no descartan acciones de protesta incluso en la calle. ¡Gracias!